Hay niños que son como los demás niños. Hay niños que pueden hablar con su perro. Hay niños silenciosos que jamás han pronunciado una palabra. Hay niños a los que todo llama su atención y no pueden concentrarse en nada. Hay niños que no juegan en el parque y prefieren leer en la biblioteca. Esta es la historia de una niña ligera, tan ligera que podía volar. ¡Gracias!